Es, 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 mambo, que rico es, es, paola, ves si te ves creando de burbojas. Ay, qué, 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 qué. O soplo o no hay. Qué rico es, 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 es. la música la sustituye la culebreta, la culebreta, este está de aquí el toque de la culebra, el toque de la culebra, este está aquí la culebra es la culebra, el toque de la culebra, este está en la culebra, este está en la culebra se va, ya Eso era intenso ¡Vaya! 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 ¿Ves? ¿Ves? ¡Se mueve la boca! ¡Esto es lo que más te ha hecho! ¡Esto es lo que más te ha hecho! ¡Vaya! 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 ¡Ahora sí! ¡Chachacha! ¡Ahora está grabando y que está volando! ¡Ya se ve el jardín! ¡Lista! 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 ¡Fuera de luz! ¡Fuera de luz! ¡Fuera de luz! ¡Vaya! ¡A la gran hijo de puta! ¡Que casi casi la apoya! ¡Buy! ¡Fuera de luz! ¡Señor!" ¡Fuera de luz! ¡Fuera de luz! ¡Fuera de luz! Porque soy un narcisista ¡No! No. 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 Si te da idea lo que significa, o no lo que significa, ahora que pareja el nombre. Salas. ¡Aigo! ¡Aigo! ¡Muva! ¡Ago! ¡En serio! ¡Pero, deje de la casa, sí! ¡Aca delazo! ¡Sí, sí! ¡Pero mueve la presisita! ¡Mueve la pelotra de la mina! Ya se lo hice. Ya se lo hice. Así, ve. Muy bien. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Suelo. Victoria. Que se vaya con la porra. Traducción. Si. Mira todo el caballo. Si. No. No me muevo. No, no me muevo. Ok. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Me muevo. ¡Veo! Esas son las canciones que uno dice que para grabar y sale la voz ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué?